¿Qué es lo que se está haciendo? Porque es de noche y en la parada los roban, es porque no pueden llegar tarde de trabajar porque los roban también, porque quiere esperar a la señora o a la hija para acompañarla de la parada a la casa y si uno la está esperando mucho tiempo lo roban a uno, hasta así no se puede vivir más y hay que cambiar y tenemos un plan concreto y queremos ser bien claros, vamos a hacer lo necesario para cambiarlo y lo otro es la educación, no hay, porque cuando uno anda mirando los jóvenes, se anda mirando a los niños, uno ve y dice, che, qué injusto es, que los que podemos pagarnos educación para nuestros hijos, están recibiendo una mejor educación que los que no se la pueden pagar y el Uruguay es el que nosotros crecimos, el Uruguay es ballista, del que tanto se habla, la educación pública era tan buena como la privada y tiene que ser así, y hay que darle a todas las mismas oportunidades y no lo estamos teniendo, no está pasando eso, tenemos que cambiar con Uruguay, que se puede, que lo vamos a hacer, así que los invito a eso, a construir juntos ese Uruguay en el que todos estemos mejor nos vas a tener. Muchas gracias, gracias por venir hoy acá.